bienvenidos a nuestro webinar antes de dar inicio les compartimos unos tips para mejorar su experiencia asegúrese que se encuentren conectados y funcionando sus bocinas o audífonos revise su conexión a internet visite speedtest.net aquí podrá revisar la velocidad de su internet se recomiendan 2 megabytes de subida y 5 megabytes de descarga confirma por chat la calidad de audio e imagen escriben el chat en vivo para confirmar la calidad de imagen y sonido gracias por su atención visite www.site.mx en breve comenzamos